En vídeos anteriores os enseñé cómo pintar con lápices de colores en marrón sin usar marrón y también cómo hacerlo en verde sin usar verde. ¿Y cómo? Pues usando estos cuatro colores básicos para dibujar con ellos. El amarillo, el magenta o rosa fucsia, el azul cian o un azul medio intenso y el negro. Estos cuatro colores combinados te darán prácticamente todo el resto de los colores. En este vídeo me centré en el tono marrón y en este vídeo me centré en el verde. Y en este voy a combinar los dos para pintar un ojo verde con sus tonos de piel y siempre usando solo estos cuatro colores. Yo voy a usar estos lápices al verdurero de Faber-Castell que son buenos lápices para hacer este ejercicio. Pero hacedlo con cualquier lápiz escolar o de lo más barato que haya, que tengáis, porque funciona igual. De hecho, esto lo dibujé con estos. Estos, como pintan mejor, me cansan menos la mano. Por eso prefiero usar estos. Pero usad lo que tengáis. Así que, ¡quédate a ver el vídeo! Aquí tengo ya el boceto hecho. Si queréis saber cómo hacerlo vosotros, os lo explico en ese vídeo a todo detalle. Voy a empezar por la piel. Esta va a ser una piel blanca. Los tonos de piel los voy a hacer con el amarillo y el magenta. Voy a poner el lápiz bastante plano y pintar con el lateral de la mina. Por cierto, siempre bien afilados. Y así relleno de amarillo. Suavecito. Suavecito. Poquito a poquito. Aún no he metido sombreado, solo color. Ahora voy a empezar a cargar un poquito más sobre las zonas que quiero más oscuras. El pliegue. Aquí siempre suele estar más oscuro el ojo, porque hay la sombra de esta parte de aquí, donde acaba la nariz. Y esta parte de aquí también queda bonito sombrearla un poco más. Estas partes de aquí, del párpado inferior, suelen estar más oscuras. Suelen tener esta forma así. Y ahora que le he dado con amarillo, le voy a dar con el rosa igualmente. Recordad, pintad con el lateral de la mina por encima del otro color. Y pintad muy suavecito. Poco a poco se van fundiendo los dos colores para formar un color muy parecido al de la piel blanca. Damos por todo el párpado, por ejemplo. Por aquí no di mucho amarillo, pues voy a dar un poco de amarillo. Y ahora vuelvo a dar con el magenta o rosa fucsia. Y vamos a estar así, todo el rato combinando los colores, superponiéndolos y suavizándolos al aplicarlos. Y voy como cargando más con el magenta en las zonas que cargué más con el amarillo. Así ya voy creando efecto de sombreado. Con el magenta también marco más estas zonas que quiero más oscuras. Y como queda muy rosa, se vuelve a marcar con el amarillo por encima. Cuando pintéis con lápices de colores, os recomiendo usar una cartulina o un papel con un poco de cuerpo. Porque si no, los lápices de colores tienden como a ondular el papel, porque como requiere muchas pasadas, termina el papel deformado. En cambio, un papel con cuerpo aguantará mucho mejor todas las capas de lápiz y toda la fuerza que metas al dibujar. Vuelvo otra vez con el rosa y así todo el rato, hasta que consiga la intensidad que quiero. Ahora ya está más o menos cubierto, ya más o menos definido. Voy a empezar a meter un poco de azul. Azul justito, justito, para reforzar esas zonas más oscuras. Le doy muy muy suave. Y fijaros como ha oscurecido. No se ve muy azul. A pesar de que estoy usando azul, no se nota mucho. Parece como más grisáceo, ¿verdad? El truco está en no apretar mucho. Aún se ve un poquito raro, porque solo hemos pintado la piel. En estas zonas hay que ser muy sutil con el azul que se ponga. Al ser oscuras, pero no tan marcadas como estas zonas, se notará mucho si no tienes cuidado. Como ahora ya para dibujar necesito poner la mano encima del dibujo, siempre es bueno tapar para no emborronar con esta parte de la mano. Cualquier papel vale. Vamos con la ceja. Empiezo con el amarillo y voy marcando, bueno, voy rellenando de color primero. Vamos a hacerla marrón. Le marco así unos pelos, más o menos. Y ahora le doy con el fucsiao magenta. Voy dando toquecitos y relleno, suave. La parte de abajo la voy a marcar un poco más oscura. Y ahora con un poquitito de azul, quito ese tono tan rojizo que me ha quedado. Pero muy poquito. Lo neutralizo, por así decirlo. Voy intercalando los colores y superponiendo para conseguir el tono deseado. Ahora voy a introducir el negro para reforzar las zonas más oscuras, como contraste. Súper suave, súper suave. Lo mismo con las cejas. Voy intercambiando los colores para ir fundiendo unos con otros. Si me paso con el magenta, le doy con el amarillo. Y con el azul puedo ir neutralizando los dos. Aprovecho el negro para definir bien los pelitos de las cejas. Voy disfrutando el proceso. En el caso, cada vez le doy un poquito más. Y siempre muy suave. Importante, tener siempre bien afilados los colores. El ojo va a ser verde. Podemos empezar directamente con el azul, definiendo los bordes del iris. Protejo el dibujo con un papel. Vamos a hacer tres zonas de intensidad de color del ojo. Más o menos lo que es la parte de arriba, así, de aquí a aquí, ese va a ser más oscuro. De aquí a aquí va a ser un color intermedio. Y voy pintando así, siguiendo el radio del iris. Los dibujos estos que tienen los ojos. Que son como radios de una circunferencia. Esta parte de aquí va a ser como un color intermedio. Y esta parte de aquí, más clarita. Luego, podemos hacer zonas más oscuras, justo hacia donde está la pupila, así, y justo del borde hacia adentro. Esto no pretende ser detallista, tan solo darle el aspecto de un ojo. No pretende ser hiperrealista. Solo realista. Pero recordad que el ojo va a ser verde, no azul. Así que empezamos a meter aquí el amarillo. Y por arte de magia, empieza a aparecer el verde. Es que da un gusto ver esto. A mí me encanta. Hago lo mismo. Voy cargando más en las zonas más oscuras del ojo. Luego, dejo esta zona intermedia. Y le doy más suave en la zona más clara. Vuelvo con el azul. Y vuelvo a intensificar los tonos. Marco como así algunas rayitas con el azul, que hace un efecto bonito. Ahora pinto la pupila con negro. Reservo este reflejo blanco que voy a dejar aquí. Vuelvo con el amarillo para intensificar el tono verde del ojo. También podemos usar magenta para intensificar las zonas oscuras del ojo. Igual que antes usamos azul para intensificar estas zonas. Poco a poco repaso con amarillo y voy sacándole los colores. Y con negro, porque no, puedo dar también un poquito más de fuerza en las zonas oscuras. Cuanto más contraste cree, más luz consigo en el ojo. El brillo del ojo no lo voy a dejar blanco. Lo suavizo por los bordes, que se vea un poquito verde y como que no se vea ahí un corte tan preciso, sino que lo difumino. Luego ya veréis que también añado reflejo. Voy a marcar ahora la línea del párpado con negro, directamente. Eso queda muy bonito. Y con el lápiz muy suave, sombreo solo la parte de arriba del ojo. Solo justo la parte que va debajo del párpado. Bueno, y también puedo ir como entonando esta parte también. Y sombreo. Ahora, esta esquina también la sombreo un poco, así con el negro. Y la parte del lácrimal, como es más rosita, ya la hago con magenta, marcando aquí como unos pliegues. Lo vemos muy rosa. Le podemos dar un poquito de amarillo, pero esto siempre es un poco rosado, ¿no? Solo un poquito, porque sí que yo creo que es mejor que se vea más rosado. También si queríamos ir un poco más realista, pues podríamos como pintar unas venitas así con el magenta, pero bueno. Con azul, matizo un poquito ese negro. Le doy suave por encima. Ahora voy a pintar la línea del borde del párpado rosada. Aquí le voy a dar un poco de amarillo, porque aquí aún sería el color del ojo. Si la veis muy rosada, siempre podéis darle un poquitito de amarillo. E ir poco a poco, como en el resto del dibujo, cargando los colores. Ahora con un poco de negro, marco más esta sombra de aquí. Y me atrevo a marcar más por aquí y por aquí. Voy poco a poco, voy poco a poco. Pero lo hago. Ahora voy a hacer las pestañas. Recuerda que tengo un vídeo sobre cómo hacer pestañas. Primero la del centro. Por supuesto voy directamente con el negro. Luego voy curvando cada vez más como un abanico hacia el extremo este. Y las pestañas salen como del borde del párpado para arriba. Borde del párpado para arriba. Y bajan un poquito sobre el ojo. Primero dibujo unas cuantas que me sirvan de guía. Y este lado, como no, abren abanico en curva también hacia el lacrimal. Cada vez más pequeñas. Y ahora voy rellenando huecos para que no se vean solo cuatro pestañas. Intento que las pestañas se entrecrucen un poco. Quizá así. No que estén todas en la misma dirección exactamente. Sino pillándose entre ellas. Para darle un aspecto más natural. Incluso aquí, en el ojo, podemos hacer como un reflejo de las pestañas que se ve en el brillo del ojo. Me parecen un poco pequeñas las pestañas, pero bueno, tampoco tenemos que exagerarlas. Pero bueno, vale. Y por supuesto no me puedo olvidar de las pestañas inferiores que también van en abanico. La del centro va un poco para arriba y luego van como curvándose hacia el exterior. Marco unas pocas. Y luego voy añadiendo intermedias. Unas más cortas, otras más largas. Las pestañas salen, no del borde de arriba, del borde de abajo, claro, del borde de abajo del párpado. Y refuerzo este borde. Con un poco de magenta y un poco de amarillo. Porque puede seguir y seguir y darle más fuerza. Pero yo creo que para esta elección ya está bien. Espero que hagáis este ejercicio. Es buenísimo para combinar colores. Y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. Gracias. ¡Chao!